Si esta es toda la verdad de mi país, desde la raíz Argentina, pasa en todas sus esquinas Robos, secuestros, narcos, pobreza en las villas, te matan solo para robarte las zapatillas Se escuchan voces de todos que piden justicia Si, lamentablemente Argentina la justicia es ficticia, así será y no habrá que hacer hermano En mi país la justicia es tratada de manos, el largo brazo de la ley amputado Las calles manchadas de sangre de inocentes, sus nombres presentes en las mentes de los que los quieren A la delincuencia en la guerra de Tiene, solo se protege al que más tiene Plutalidad policial, te acostumbran si es normal, te matarán solo para robar un kilo de pan Madres que lloran abrazadas a un crucifijo, no hay dolor más grande que perder un hijo Jesús, baja de tu cruz y escucha a tus hijos En internet depravados con trastornos psicológicos, no es lógico Pido pena de muerte para todos los pedófilos, políticos que viven en las nubes No lo dudes, que el alto poder adquisitivo se que sube como el humo del porro Voces de pibes que piden socorro Apartadas por la sociedad, mañana se convertirán en chorros Fuera de la ley aparecerán muertos en su ley Con un caño en la mano en la calle que hizo ser rey Después de un tiroteo apareció muerto, ese será su fin Se terminó su intento de subir en la escala social Fue su momento, salir en el diario, cosas que pasan a diario Argentina en el escenario, de una película de error Causan terror, pavor, solo acordarse causa dolor Para las perdidas que terminan con otra vida Sin muchas tendencias suicidas En mentes de jóvenes y familias destruidas Así es la vida hoy en Argentina Es una liberada justicia ausente Leyes de la selva, solo se le vive el más fuerte Vives con miedo, no es un juego Entras si querés, salís si podés Así es como lo ves, me comprendes, me des Había una vez, una historia que no tiene fin El que no llora no mama y el que no afana es un gil Así es como lo ves, justicia ausente 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 Justicia ausente Justicia ficticia en Argentina